Bienvenido a los ejercicios de un curso de milagros, soy Rocío Thierry, tu guía de luz y te voy a acompañar durante estas 365 lecciones para mostrarte una verdadera visión del mundo. Vive desde el amor, recuerda quién eres y reconectate con tu esencia, revélate al ego y revela tu luz. Lección 314 Busco un futuro diferente del pasado De una nueva percepción del mundo, nace un futuro muy diferente del pasado. El futuro se ve ahora simplemente como una extensión del presente. Los errores del pasado no pueden ensombrecerlo, de tal modo que el miedo ha perdido sus ídolos e imágenes, y al no tener forma, deja de tener efectos. La muerte no podrá reclamar ahora el futuro, pues ahora la vida se ha convertido en su objetivo, y se proveen gustosamente todos los medios necesarios para su logro. ¿Quién podría lamentarse o sufrir cuando el presente ha sido liberado y su seguridad y paz se extienden hasta un futuro tranquilo y lleno de júbilo? Padre, cometimos errores en el pasado, pero ahora elegimos valernos del presente para ser libres. Ponemos el futuro en tus manos y dejamos atrás nuestros errores pasados, seguros de que tú cumplirás las promesas que nos haces en el presente, y de que bajo su santa luz dirigirás el futuro. ¿Qué tal si te permites elegir un futuro diferente al pasado, soltar el miedo y ser libre mediante la siguiente meditación? Busco un futuro diferente del pasado. Toma una postura cómoda de meditación, alarga tu columna vertebral y cierra tus ojos. Lleva la atención mental a tu proceso de respiración. Con una sonrisa, comienza a inhalar de manera lenta y suave por tu nariz y lleva el aire primero a tu cavidad abdominal. Observe el movimiento de tu cuerpo y siente como el aire fluye de tu abdomen a tu pecho. Escucha el sonido de tu respiración. Siente como se expande el aire y déjalo fluir hasta tu garganta. Siente tu energía. Está llegada hasta tu coronilla. Y cuando estés listo, al exhalar, relájate completamente y hazlo por tu boca. Suelta la tensión. Disfruta del momento presente. Deja que tu mente se relaje. Vuelve a inhalar. Eligiendo estar, disfrutar y vivir este instante santo. Cosa de este momento presente. Respira y al exhalar suelta todo tu pasado. Entrega el sufrimiento, el dolor, todo aquello que aún te angustia, todo lo que aún no has podido perdonar. Y permite que la expiación del Espíritu Santo te enseñe una manera diferente de reconocer quién eres, de ver esa historia y deja que el amor te libere completamente. Inhala y recibe el amor y la dicha de Dios. Deja que este amor te abrace, te nutra. Siente la paz dentro de ti. Recibe el amor y la luz que te permiten ver las cosas de una manera diferente. Con esta nueva percepción nace un futuro muy diferente del pasado. Pon el futuro en manos de Dios. Ahora es simplemente una extensión del presente, de la dicha, del amor. Sonríe. Alégrate de que el miedo ha perdido sus ídolos e imágenes. Date cuenta si hay algo que aún no te permite gozar de este presente y crear ese futuro confiando plenamente que no estoy dispuesto a perder que me mantiene eligiendo el pasado, la ilusión, la carencia, el drama y el trauma en mi vida y todo lo que no me lo permita. Que pierda eso. ¿Estás dispuesto destruirlo y descrearlo? Pregúntate de qué maneras mis puntos de conexión con el pasado me siguen anclando y no me permito reconocer mi grandeza, quién soy, perdonar mis errores y aceptar la expiación para valerme del presente y ser libre? ¿Estarías dispuesto a perdonarte completamente y a destruir y descrear todo lo que no te lo permité? Espíritu Santo, te entrego mis creencias, miedos, culpas, pensamientos limitantes y de ataque, conscientes e inconscientes para que sean expiados desde su causa y así poder recibir tu visión amorosa y la enseñanza del perdón verdadero. Gracias por liberarme de todo este temor de sanar la culpa, el miedo y la percepción que tengo acerca de mí mismo y acerca del mundo. Pregúntate si mañana despertaras y no te hubieras pasado, ¿quién estarías siendo? ¿Qué estuvieras creando? ¿Qué es eso que te define como tú? ¿Cuánto de tu vida te has anclado y tienes puntos de conexión con el pasado? ¿Cuánto te estás conectando con tu pasado y experiencias pasadas para definirte, para definir quién eres, tus talentos, tus relaciones, tu salud, tu armonía, la paz, el dinero o lo que vas a recibir o no vas a recibir? ¿Todo lo que esto es y todo lo que surge con esto estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo por un Dios y yo y por toda la eternidad? Los puntos de conexión que tienes creando tu realidad presente desde los puntos de conexión del pasado en cuanto al amor, la abundancia, el dinero, tu salud, la paz, la dicha, el sentirse merecedor y poder disfrutar, saber, ser y recibir con total facilidad, gozo y gloria, todo lo que esto es y todo lo que surge con esto, ¿estás dispuesto a perdonarlo completamente y destruir y descrearlo por un Dios y John? ¿Y destruir y descrear todos esos puntos de conexión? Pregúntate ¿qué es esa energía que te está llevando a estar en el pasado? Pregunta ¿qué energía puedo ser hoy? Todo lo que surja con eso lo perdonas, lo destruimos y lo descreamos? Espíritu Santo, te entrego para que expieses su causa, el juicio, la culpa, el miedo, la creencia en el sacrificio y el esfuerzo para crear mi bienestar y vivir en plenitud. Gracias por sanar mi percepción. Te entrego mis pensamientos, mis palabras y mis acciones para que sean guiados por ti para el bien de todos. ¿Qué tomaría el día de hoy ser súper honesto contigo y qué tal si en lugar de lamentarte, sufrir o tener miedo acerca del futuro a causa del pasado y mejor te hicieras la siguiente pregunta ¿qué puedo ser y hacer diferente aquí para crear una realidad de bendiciones, dicha, paz, certeza, amor más allá de esta realidad con total facilidad? ¿Cómo puedo apreciar quién soy verdaderamente y cuánto merezco de la manera en la que Dios lo hace? ¿Qué se requeriría para que yo duplicara sobre crear esas energías? y todo lo que te lo impida esto por un Dios y yo no estás dispuesto a destruir y descrearlo? ¿Todo lo que te impida ser la energía de un infinito y recibir un futuro diferente al pasado lo destruyes y lo descreas? ¿Cuánto estarías dispuesto hoy a estar con tus barreras abajo para recibir todas las maravillas, todas las bendiciones, todos los milagros que el universo tiene para ti y todo lo que te lo impida lo destruyes y lo descreas? ¿Todo lo que te impide el día de hoy perdonar el pasado, liberar el presente y poner tu futuro en manos de Dios ¿Estarías dispuesto a destruir y descrearlo por toda la eternidad en todas las dimensiones? ¿En todos los lugares donde te estás impidiendo recibir con total facilidad gozo y gloria ¿Estarías dispuesto el día de hoy a destruirlo y descrearlo? ¿Todo lo que te impida disfrutar el momento presente gozar el instante santo perdonar y liberar completamente el pasado? Poniendo el futuro en manos de Dios ¿Estarías dispuesto a destruir y descrearlo por un Dios y John por toda la eternidad en todas las dimensiones? ¿Qué es eso que no has estado dispuesto a hacer y hacer hoy para que en lugar de elegir la percepción del miedo elijas una mirada amorosa de luz y de aprendizaje? ¿Desde qué puntos de vista fijos te estás definiendo y creando el futuro que estás eligiendo? ¿Estás eligiendo? y todo y todo lo que te impida ser lo más honesto contigo mismo para crear algo diferente ¿Estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo por un Dios y John en todas las realidades dimensiones y en todas las vidas? Verdad puedes recibir todo lo que estás preguntando y qué tal si todo es posible cómo sería si en verdad estuvieras empoderado y confiaras en que puedes recibirlo todo que puedes recibir por todo lo que preguntes que puedes poner tu futuro en manos de Dios cómo sería tu vida todo lo que te impida percibir saber ser y recibir un futuro maravilloso de bendiciones alegría paz amor bienestar para ti y para todos los seres de la creación ¿Estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo por un Dios y John? ¿Cerdón y un cambio ¿Cerdón chico sin más qué estupidez estás usando para bloquear y limitar el futuro que podrías estar eligiendo y todo lo que surge con esto lo destruyes y lo descreas por un Dios y John? ¿Qué más es posible Espíritu Santo gracias por liberar mi mente por sanar mis pensamientos porque a través de tu expiación soy libre que más es posible ¿Cómo puedo enseñar el amor? ¿Cómo puedo enseñar la paz? Padre cometí errores en el pasado pero ahora en este presente soy libre me he perdonado completamente y hoy pongo el futuro en tus manos no sabía hacerlo mejor y a través de mi perdón he dejado atrás el juicio acerca de mí y todos mis errores del pasado hoy permito y acepto tu santa luz para que dirijas mi futuro busco un futuro diferente del pasado gracias 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 porque el presente ha sido liberado gracias por la seguridad por la certeza gracias por esta paz que se extiende hasta un futuro tranquilo gracias por el júbido por la dicha por el amor gracias por aceptar vivir desde el amor soy Rocio Thierry tu guía de luz si te gustó este ejercicio y la meditación dale like y suscríbete a mi canal acuérdate de activar la campanita de notificaciones y comenta tus experiencias y aprendizajes gracias por compartir esta lección para que juntos nos liberemos todos y despertemos del sueño de la separación recuerda quien eres y reconectate con tu esencia revelate al ego y revela tu luz gracias 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 Gracias.